Muy queridos devotos de la Santísima Virgen, Salve María, bienvenidos una vez más a nuestra oración del rey Ginnachelli en este tiempo pascual. Y mucha atención a aquellos que ven a Dios con los ojos de un Dios temporal, que puede satisfacer nuestras necesidades físicas, la salud, el alimento. Es posible que en determinado momento dejemos de ver a Dios como es Él. Acompáñenme y antes hagamos nuestra breve oración del rey Ginnachelli. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Reina del Cielo, alégrate, aleluya, porque el Señor a quien has merecido llevar, aleluya, ha resucitado según su palabra, aleluya. Ruega al Señor por nosotros, aleluya. Gózate y alégrate, Virgen María, aleluya, porque verdaderamente ha resucitado el Señor, aleluya. Oremos. Oh Dios, que por la resurrección de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, has llenado el mundo de alegría. Concédenos por intercesión de su Madre, la Virgen María, llegar a alcanzar los gozos eternos. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el Evangelio del día de hoy, encontramos aquella multitud que constató un milagro. Y le preguntan a nuestro Señor, ¿cómo él llegó hasta ahí? Pues no había subido en la barca con los apóstoles. Y él no responde esa pregunta, él responde la intención de la multitud que iba a su procura, a su búsqueda. Lo buscaban porque estaban interesados otra vez en comer ese pan tan delicioso. Interesados en garantizar que nuestro Señor les iba a dar constantemente ese alimento. Y nuestro Señor les dice, ¿cómo no deben estar a la procura de un alimento que perece, sino de un alimento que no perece? Él estaba preparando a la opinión pública para revelar ese misterio tan bonito de la Eucaristía. Ese sacramento que él instituyó en la última cena. Y quería mostrarles cómo ese era el más importante, el alimento más importante y por el cual ellos debían estar a la procura constante. Sí, nosotros tenemos en nuestras almas una inclinación constante hacia el infinito, hacia lo trascendental, hacia Dios y en nuestra alma, por decirlo así, hay una ventana que permite esa comunicación con Dios y nosotros debemos trascender y buscar esa comunicación constante con Dios. El que no lo hace, el que no pone esto como un objetivo principal, pues empieza a buscar satisfacer esa sed del infinito en donde no se debe. Empieza a profundizar en un pecado, en un error y va hasta que toca a fondo. ¿Por qué? Por esa sed del infinito. Nosotros vemos en la primera lectura al San Esteban. San Esteban que era diácono, es decir, aquellos que fueron instituidos en el diaconado para prestar un servicio práctico a las viudas, para ayudar aquí y allá. Entre tanto vemos cómo él constantemente estaba trascendiendo a esos bienes eternos, estaba trascendiendo hacia el propio Dios. Y él estaba predicando la verdad, pero aquellos que no gustaban de esa predicación de la verdad, empiezan a calumniarlo. La calumnia. Y miren cómo es interesante. En el Evangelio, unos le preguntan a nuestro Señor, bueno, ¿qué tenemos que hacer para hacer las obras de Dios? Podemos creer en aquel que él envió, es decir, creer en nuestro Señor Jesucristo. Alguien dirá, bueno, yo creo en nuestro Señor, entonces ya hago las obras de Dios. En el Catecismo encontramos que nosotros ya tenemos la revelación completa. Ya nuestro Señor reveló todo lo que tenía que revelar, pero no todo está totalmente conocido. Nosotros no sabemos todo lo que hay detrás de esa revelación. Por lo tanto, a lo largo de la historia, nuestro Señor constantemente está enviando, se está mostrando como que una fase nueva de Él. Fase nueva para nosotros, pero que ya estaba revelada. Y nosotros debemos creer en esa fase que no conocíamos de Dios. En nuestros días, aquel que no reconoce, por ejemplo, en Dios, la grandeza, la grandeza del sacramento de la Eucaristía, pues va a pasar lo que vemos en la primera lectura. San Esteban, calumniado por mostrar lo que era la verdad, estos otros llenos de odio, quiere dar la impresión a todo mundo de que Él se estaba revoltando contra la autoridad competente, contra el templo, y lo matan, lo matan. ¿Por qué? Porque no quisieron ver lo que Dios estaba mostrando en aquel tiempo. Pidámosle a la Santísima Virgen María que abra nuestros ojos de la fe, que creamos en aquel que le envía, en aquellos que a Él le envía para mostrar un nuevo aspecto de su divinidad. Ahí nosotros estaremos trascendiendo y constantemente buscando a Dios en nuestro tiempo actual. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompaña siempre. Amén. Salve María. Si no te quieres perder ninguno de nuestros videos, suscríbete a nuestro canal, activa la campanita y no te olvides de compartirlos con tus conocidos. Gracias.